Muchísimas gracias a todos por su presencia esta tarde y desde luego a la Fundación Miguel Alemán y a su director el doctor Alejandro Carrillo Castro por la hospitalidad habitual, siempre es un placer estar aquí. Bueno, vamos a continuar en esta ocasión con el Caballero de la Rosa, imagino que la mayoría de la amable concurrencia habrá estado hace dos semanas, pero para quienes no nos hayan acompañado hace dos semanas valdría la pena mencionar unos cuantos conceptos aún con rapidez, que también puede servir como una suerte de ágil repaso sobre los puntos que tratamos hace dos semanas y en esta ocasión nos vamos a concentrar en los actos segundo y tercero, habiendo tratado ya con cierto detenimiento el acto primero. Entonces, dado que es una exposición en la que mucho de lo que se dijo en la sesión pasada podrá ser perfectamente aplicable o tendrá validez para esta sesión, entonces vamos a tener atípicamente nuestra pausa después del acto segundo, es decir, voy a hacer tan solo unos cuantos comentarios sobre el acto segundo para poder ver los fragmentos del acto segundo, después tendremos nuestra pausa y después la segunda parte de la sesión la dedicaremos a los comentarios y los fragmentos del acto tercero. Entonces, como breve repaso, conviene recordar que el Caballero de la Rosa parece una obra completamente atípica en función de lo que hasta ese momento Richard Strauss había compuesto, tanto en el terreno de la música sinfónica como en el campo particular de la ópera. Es su quinta ópera, es la segunda colaboración que tuviera con Hugo von Hofmannsthal y si advertimos las dos óperas inmediatas anteriores, es decir, la tercera y la cuarta de su catálogo, Salomé y Electra, mismas que tratamos ya en el contexto de este seminario, nada parecería presagiar que el lenguaje musical, el contenido dramatúrgico, el planteamiento estético, pudiera conducirnos en un lapso tan inusitadamente breve como el que abarca la composición del Caballero de la Rosa tras el estreno de Electra, tan sólo dos años, a un resultado tan dispar respecto de lo que hasta entonces había hecho Richard Strauss. Dicho de otra manera, la forma sinfónica exhaustiva que Richard Strauss había adoptado para sus obras orquestales y el estrépito sonoro y al mismo tiempo el desgarrador interés por temas sórdidos a la manera de Salomé o de Electra, con todo el cariz del exotismo en el caso de Salomé o de la tragedia griega rediviva en el caso de Electra, pero hay una violencia intrínseca en ambas óperas, es abandonado en aras de una redacción musical diáfana, una transparencia, una música frecuentemente tonal, en lugar de estar cargada y marcada de disonancias. Digamos que las disonancias que habrá en el Caballero de la Rosa son como pequeños adornos chispeantes para que no se nos olvide que ese compositor que está escribiendo una obra anacrónica en realidad está vivo todavía y que ha sido uno de los grandes vanguardistas. Strauss, como dijimos la sesión pasada, abrió las puertas hacia una vanguardia de veras apetecible y feras que habría de nutrir enormemente las primeras décadas del siglo XX, pero él una vez que señaló el camino dejó que otros lo recorrieran y él prefirió ensimismadamente concentrarse en una estética que a los ojos o más bien a los oídos de muchos pudiera resultar anacrónica o retrógrada. Y en realidad es una asunción, es una toma de postura, una convicción de que él perteneciendo a una tradición extraordinariamente rica ha de nutrirse nuevamente, mirar hacia atrás y con ello dar pasos que podríamos catalogar de sintéticos. Seguramente Strauss no se lo planteó de un modo totalmente explícito, pero ese es el resultado y seguramente tampoco fue posible advertirlo en vida de Strauss, pero lo que sucedió es que mientras grandísimos compositores en distintos ámbitos, pensemos que para el año de 1918 fallece un contemporáneo, casi contemporáneo de Strauss, el más importante compositor francés de todos los tiempos, Claude Debussy, está en activo el joven Bela Bartók, está en efervescencia el genial y más joven también Igor Stravinsky, está empezando a trabajar Arnold Schoenberg, se abren distintas vías de expresión musical que no serán ajenas al desarrollo de la ópera y la figura de Strauss se convierte en un punto de referencia anticuado. Mientras estos están haciendo sus novedades, Strauss está haciendo sus obras nostálgicas. Así se leía la estética de Strauss y obviamente para muchos compositores era por lo menos una postura cuestionable. Por ejemplo, Stravinsky no soportaba a Richard Strauss precisamente por esa actitud que consideraba extemporánea y anacrónica, cosa que a Strauss francamente no le importaba mucho. Era un compositor lo suficientemente seguro de sí mismo para no tomar en cuenta la opinión de los demás, aunque fuera de Igor Stravinsky, cuyo talento Strauss reconocía. Pero al cabo de las décadas lo que sucedió es que el catálogo de Richard Strauss se convierte en una especie de visión sintética, panorámica de una larguísima tradición musical que culmina precisamente con Richard Strauss. Es decir, se remonta sonoramente a la época de Bach. Desde luego la presencia de Mozart en Richard Strauss será inevitable, será no solamente eso, será evidente, habrá un homenaje constante y el primer homenaje más sustancioso de todos los que hiciera Strauss en términos musicales a Mozart, está constituido por el Caballero de la Rosa. Entonces, para la quinta década del siglo XX, con Alemania destrozada física y moralmente y Strauss octogenario, lo que sucede es que toda la tradición centenaria de la música alemana está depositada en los hombros del viejo Richard Strauss. Lo que sí supo Richard Strauss, lo supo prácticamente desde la primera o segunda década del siglo XX, es que él sería el depositario de esa tradición. Es decir, para el momento en que él está componiendo Salomé, Electra y luego el Caballero de la Rosa, sabe que no tiene rivales, no hay rival alguno. Es el compositor alemán más importante después de Richard Wagner. No hay rival alguno, nadie puede medir fuerzas con Richard Strauss. Pero al mismo tiempo adopta esta posición de mirar hacia atrás renovadamente o para renovadamente estar haciendo un planteamiento propio, personalísimo y que con el correr del tiempo, como decía yo a ustedes, constituye pues una especie de página sintética de la historia de la música alemana hasta mediados del siglo XX, porque fallece en 1949. Recordemos pues que el Caballero de la Rosa es fruto también de esta pasión extraordinaria por las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart y que buena parte del sentido erótico del Caballero de la Rosa está vinculado también con el extraordinario erotismo de las bodas de Fígaro. El personaje del jovencito conde Octavian Rofrano, llamado Cancán, por la princesa mariscala Mariterez von Werdenberg, a quien él llama Bichette, es decir, la amante madura del adolescente, es una réplica del personaje de Querubino, un paje con las hormonas alborotadas que es interpretado por una cantante y no por un cantante, al igual que Octavian, que es el Caballero de la Rosa, es cantado por una mezzo-soprano. Concentremos ahora la acción en el acto segundo, comentemos cuáles son sus distintos momentos cúspides y procuremos también paladear, por más que no sea necesario tener un conocimiento de la lengua alemana, paladear la riqueza libretística del Caballero de la Rosa. Déjenme decir a ustedes que el inicio del acto segundo, quizá los seis o siete primeros minutos del acto segundo, constituye uno de los más prodigiosos ejercicios de brillanteza orquestal en la historia de la música. Pocas veces ha habido tal capacidad para hacer destellar, todo parece estar brillando, todo parece estar reluciendo, mientras se va cargando de tensión la escena y el sonido, por supuesto, porque estamos frente a la llegada inminente del Caballero de la Rosa. Y en el momento en que entra el Caballero de la Rosa, la sonoridad es prácticamente indescriptible, no voy a intentar decir mucho más, sino que llegará el momento en que lo escuchemos. E inmediatamente pasamos a una especie de sosiego que alivia, es como si estallara algo y de repente se sosegara una serie de aguas procelosas, tempestuosas, y en ese remanso empieza a construirse un diálogo entre la jovencita Sofí von Faninal y el joven conde Octavian Rofrano, quien llega como emisario del varón Ox auf Lergenau para entregar la rosa de plata, que significa el amor del novio por la novia prometida. Hay que aclarar que Ox auf Lergenau y Sofí nunca se han visto, cosa que a Ox no le preocupa demasiado, sabe que Sofí es una chica bella, es muy jovencita, él es añoso, pero sobre todo le importa la riqueza del futuro yerno, el recientemente ennoblecido nuevo rico, el señor von Faninal, quien ha recibido un pequeño título de nobleza con el von Faninal, porque está apertrechando los ejércitos en los Países Bajos, cosa que conviene a los emperadores, pero eso no lo convierte en un personaje reconocido de la aristocracia, sino como un parvenu, como un nuevo rico. Entonces, la primera parte, el inicio del acto segundo, nos muestra a la señorita, como dice el libreto, Marianne Leitmetzerin, que es el haya de Sofí von Faninal, pero se subraya eso de que sea la señorita, lo cual ya le da una connotación moral de recato, en que está ella calmando las ansias de Sofí, quien ha estado hasta entonces en un colegio de monjas y sabe que debe entregarse al matrimonio con docilidad, porque es voluntad de su padre, porque es bueno para la familia en términos de movilidad social, porque el destino que le han prefigurado con los convencionalismos es ese y porque además se ha dignado a posar su interés sobre una, apenas una von Faninal, un Ox auf Lergenau, lo cual significa pues estarse codeando con una rancia aristocracia austríaca. Día solemne, dice el señor von Faninal, que es el primero que habla en el acto segundo, un día de gloria, un día sagrado, es decir, nos damos cuenta que para él, pues es la realización de una, de un viejo sueño, codearse con la aristocracia. Un poco más adelante, Sofí, a Sofí le dice von Faninal, por Dios, cuando vuelva te conduciré de la mano hacia quien se convertirá en tu marido, porque va a dejar la escena von Faninal. Y la señorita Marianne dice, hacia el augusto y noble señor de Lergenau. Bueno, el augusto y noble señor von Lergenau, ustedes ya lo conocen, es un patán. Pero bueno, y entonces Sofí dice, con una sencillez, una modestia, francamente manipulada por una educación sentimental, muy limitante, dice, en el solemne momento de la prueba, ahora que tú, mi creador, me elevas por encima de mi deber, y me conduces hacia el sagrado matrimonio, te ofrezco con humildad, mi corazón. Y entonces, empieza a sonar, un rumor creciente, afuera, porque va acercándose el caballero de la rosa. Media ciudad, dice Marianne, media ciudad se ha echado a la calle, hasta los seminaristas están en los balcones, un anciano se ha subido a un farol, porque va a llegar, con la rosa de plata, y vestido de plata, el caballero de la rosa. Ya viene, en dos carrozas, una está vacía, y lleva un tiro de cuatro, en la segunda, que va tirada por seis, va sentado él, el caballero de la rosa. El nombre del caballero de la rosa, y todos los de tu nueva y noble familia. Y se empieza a escuchar, afuera, como el coro repite, una y otra vez, el nombre noble, rofrano, rofrano, que es el jovencito, cancá. Entonces, entra el caballero de la rosa, en ese destello, del que no haré más descripción, sino que dejaré que ustedes puedan apreciar, esa formidable redacción musical, y se tranquilizan las aguas, se contemplan, por primera vez, cancá y sofí. Evidentemente, ya sabemos que se van a enamorar, la una tiene 15, 15 y el otro 17, y es lo que la princesa Mariscala, Mari Therese von Werdenberg, ha temido, y sabe que va a llegar. Es decir, ella quiere que el momento, en cuanto llegue, sea llevadero, facilitarlo a él y a ella, porque él la va a tener que dejar. Entonces, Octavian, con cierta inquietud, con cierta turbación por la presencia de la jovencita Sofí, dice, me ha sido otorgado el honor de presentar, ante la nobilísima e ilustre prometida, en nombre de mi primo, de la familia Lergenau, la rosa que simboliza su amor. Quedo muy obligada a vuestra gracia, responde ella. Y ella advierte el aroma, esa rosa de plata, está rociada con un perfume de rosas persas. Un poco más adelante, para sí, cada uno dice, escuchen, cómo se transforma, la situación. Octavian, dice, mientras ella está reflexionando, era un jovenzuelo que ni siquiera la conocía, pero ¿quién soy? ¿Cómo podría estar junto a ella? ¿Cómo podría traerla junto a mí? Si no fuera un hombre, los sentidos me abandonarían. Este instante de felicidad, no lo podré olvidar mientras viva. Entonces, ellos se sientan a una conversación absolutamente formal, se empiezan a tratar con esta pedantería de la aristocracia, de primos, porque van a emparentar, el primo del prometido será el primo de la prometida. Y entonces, dice, yo os conozco muy bien, mon cousin, con este galicismo. Y ella dice, y él dice, ¿vos me conocéis, ma cousine? Dice, sí, responde Sophie, y aquí fíjense, el esnovismo de la nueva riqueza. Sí, por el libro en que aparece vuestro árbol genealógico, el de la aristocracia de Austria. Lo leo todas las noches en la cama para poder así contemplar a mi futura noble y principesca parentela. Y Sophie no se da cuenta que esto es, francamente, una ridiculez. Es decir, así la educaron. Ella está cumpliendo con las expectativas de su padre. Y esto es precioso. Sé exactamente vuestra edad. 17 años y dos meses. También conozco vuestros nombres de pilas. Hasta ahora yo les he dicho que Can Can es el conde Octavian Rofrano. Bueno, Octavian, María, Ehrenreich, Bonaventura, Fernand, Yacint. Y dice Octavian, ni siquiera yo conozco también mi nombre. Lo cual es precioso. Él queda prendado de ella inmediatamente. Por supuesto que por momentos siente cierta incomodidad, porque él no es más que el emisario del varón Oxauf-Lergenau. Y entonces, un poco más adelante dice Sophie, refiriéndose al prometido que no ha llegado, No le causaré ninguna molestia, y si alguna mujer me disputara mi propio rango y preferencia, creyendo que está ella por encima mía, ya sea en un bautizo, en un funeral, si fuera necesario, le demostraría con un bofetón que yo soy más noble, y que aceptaría cualquier cosa antes que un agravio o un abuso. Puro osnovismo. Y Octavian dice, ¿Cómo podéis pensar que alguien va a causaros alguna ofensa, a vos que seréis siempre la más bella entre las bellas? Y entonces ella dice, ¿Os estáis riendo de mí, mon cousin? Y él, ¿Cómo? ¿Realmente pensáis eso de mí? Y ella dice, ¿Podéis reíros de mí si os place? Acepto con gusto cualquier cosa que hagáis, porque ningún joven caballero me había hecho sentir nunca tan bien como vos. Bueno, entonces entra con el padre de ella, el prometido. Y no puede haber un contraste mayor. Faninal trata a su yerno de excelencia, para empezar. Señor yerno, le dirá en más de una ocasión, excelencia, es decir, obsequioso en una lambisconería francamente divertida, si lo tomamos como una crítica social. Y le presenta a la señorita Mariana Leitmetzerin, el haya, y entonces no le importa a Ox, dice el varón, acercándose a Sofí. Lo primero que dice de ella, deliciosa, os felicito, una exquisita muñeca, me gusta, es una rara virtud entre los burgueses. No puede ser más majadero. Lo primero que dice es de una grosería. Bueno, y entonces cuando le trata de presentar a laya, dice, no, 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 no importa, vamos a saludar a mi caballero de la rosa. Sofí dice a Mariana, pero qué modales, son propios de un mozo de cuadras, es así como piensa conquistarme. Y entonces, la snob de laya, la nana, le dice, un caballero que se precie ha de ser informal y de carácter afable, piensa un momento quién es él y en lo que te convertirá, pronto olvidará sus modales. Y cuando ha visto a Octavian, el varón Ox of Lergena, que recuerden que Octavian estuvo vestido de sirvientita, de Mariandel en el acto primero, para disfrazar la estadía en la alcoba de la mariscala, el varón le dice al señor Von Fanning, le dice, resulta increíble el parecido que el joven tiene con cierta persona, tiene una hermana bastarda que es un primor, se lo está diciendo a su próximo suegro, en frente, bueno, ahí casi en frente del caballero de la rosa y de su prometida. Lo sé por boca de la mariscala, no hay secretos entre personas iguales. Y teniendo aquí a Faninal que digamos, es como de mi familia, no os ofendáis, Rofrano, si os digo que vuestro padre era un pillo que supo buscar buena compañía, yo desde luego no excluyo hacer lo mismo. Le está diciendo ya a todos que él va a seguir con sus correrías, le dan de beber. Y entonces Octavian empieza a ser más bien irónico. Vuestra excelencia me asombra, soy sombre de mucho mundo, cualquier día de estos llegaréis a ser embajador. Una estupenda puya. Y entonces, él empieza, Ox, a tratar de meterle mano a la novia, lo cual verdaderamente es indignante para ella y para Octavian que lo está presenciando. Ahora charla conmigo y con el primo Taffer, le dice por lo de Octavian, Taffer, Octavito, Cuéntanos qué es lo que más te interesa del matrimonio y trata de meterle la mano por la falda. Pero, ¿qué os habéis creído? Ah, ¿qué me he creído yo? Ven acá y te contaré lo que pienso. Tal vez te gustaría que actuase como si fuera un maestro de ceremonias diciendo, mil perdón, devoción, y por favor, y tiene usted la bondad, por supuesto, dice ella, sería mucho mejor. Pues a mí no me lo parece, dice el varón, nada en absoluto, ya ves, siempre ha estado a favor de los modales extrovertidos. Y entonces, Faninal empieza a sentirse también un poco estupefacto, para sí, dice, un lérgeno acariciando sin pudor a mi pequeña Sofí como si ya estuvieran casados, y aquí un rofrano, hermano del excelentísimo marqués, Octavian está cada vez más molesto. Y entonces le dice, no te da vergüenza, le dice el varón a Sofía, delante de Tafel, perdón, te da vergüenza delante de Tafel, no te preocupes, escucha, en París, que es la mejor escuela de modales, cualquier cosa que deseen unos jóvenes esposos puede hacerse ante invitados, aunque sea ante el mismo rey. Y entonces se va a discutir el varón Ox con Fonfánina, los términos de los acuerdos económicos por la boda, y le pide a Octavian que le vaya allanando el camino, nos salió medio rejega esta, pero ahí tú, vémela ablandando, así de patán. Por supuesto que cuando se quedan a solas Octavian y Sofía, la escena es totalmente contrastante, Sofía dice que no se va a casar con Ox of Lergen. Y en el transcurso de la escena en que están a solas, se confiesan que se han enamorado, y que no se quieren perder, pero Octavian bien le dice a Sofía, yo no te puedo ayudar si no actúas tú primero, es decir, ella tiene que oponerse al matrimonio, él no puede impedir el matrimonio, no es un asunto de su consentimiento, es un asunto que compete a ella. Y entonces lo que sucede es que a Nina y Balzacchi, los intrigantes italianos que en el acto primero entraron al servicio del varón Ox, descubren abrazados a Sofía y a Octavian. Y entonces, dando grandes voces, llaman para causar el escándalo, y entra Ox, y en lugar de indignarse Ox, se ríe, ah claro, mi primo no está perdiendo el tiempo, muy bien primo, gracias, ya me la estás amansando, me la estás domesticando, como si estuviera comprando ganado. Y Octavian está verdaderamente furioso y mientras Sofía se rehúsa en rotundo a casarse y el padre le dice que tendrá que casarse o si no la va a meter a un convento, que no se va a desdecir de la palabra empeñada, Octavian empieza a reñir cada vez con mayor claridad al varón Ox of Lergenau, mismo que no se da por aludido hasta que Octavian francamente lo reta a duelo. Y entonces viene una escena francamente ridícula, porque en el momento en que van a desenvainar y Ox no está tomando eso en serio, le parece que esto es nada más como un capricho de un jovencito, hace un ademán y él solo se rasga una manga con la espada de Octavian que le causa un pequeño rasguño y empieza a dar alaridos y voces de que se va a morir, que se está muriendo, se está desangrando, tienen que venir un médico y entonces el señor Fonfaninal está francamente consternado, no sabe cómo tratar esta situación, es decir, el conde Octavian Rofrano acaba de herir a su futuro yerno, el excelentísimo varón Ox of Lergenau, entonces le pide a Octavian que se vaya de ahí, me hubiera dado mucho gusto que vuestra visita fuera placentera, os ruego que abandonéis mi casa y no volváis, le dice a Octavian. Pero Octavian no se va tan fácilmente, para entonces él se agencia a Nina y Balzacchi, a quienes entrega una nota de la supuesta Mariandel para que Ox of Lergenau pueda ser citado en una posada fuera de Viena y ahí lo van a atrapar, es decir, le van a tender una trampa para que él en su afán don Juanesco absolutamente risible vaya a conquistar a la sirvientita Mariandel, el que no será sino Octavian y van a llamar ahí a todos los interesados para exhibir la conducta del varón Ox of Lergenau, desprestigiándolo, desenmascarándolo ante von Faninal, aunque no sabemos cuál vaya a ser el desenlace de la circunstancia, pero para entonces los intrigantes italianos, veleidosos como buenos intrigantes, iba a decir como buenos italianos, pero creo que eso sería muy brusco, pero no, como buenos intrigantes están totalmente del lado de quien les paga más y les paga más Octavian. Entonces, el varón Ox está, ya se le olvidó que tuvo una reyerta con el caballero de la Rosa, ¿qué le importa? Él está seguro que von Faninal hará que su hija se case con él, ya llegó a un acuerdo económico y además de todo, esta noche, dado que la novia está tan rejega, esta noche se le va a entregar la sirvientita Mariandel, dice, bueno, pues es que ¿quién puede compararse con los Lergenau en su buena suerte? Y empieza a cantar una y otra vez un valsecito. Ese vals es prácticamente una especie de tema recurrente. Junto a mí ninguna noche será larga, es lo que una y otra vez está repitiendo, porque siente que hará completamente feliz, o por lo menos le abrirá el camino a la felicidad erótica, a la jovencita Mariandel. Y con ese ritmo de vals termina el acto segundo. Vamos a pasar ahora a nuestros fragmentos del acto segundo y como decía yo a ustedes, después de esos fragmentos, haremos nuestra pausa antes de hacer los comentarios del acto tercero. Gracias. ¿Qué es? Es precioso. ¿Qué? ¿Ahorita? Ese es el terapéutico. René, por favor ponemos desde el primer track del DVD-2, gracias. Vamos a escuchar todo el inicio del acto segundo hasta la entrada del Caballero de la Rosa y el primer diálogo entre Octavian y Sofía. Gracias. No hay volumen. Un poco más, por favor. Gracias. ¡Gracias! 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 Inmediatamente se va a sosegar esto y van a aparecer unas disonancias para recordarnos que es una ópera del siglo XX y no del XIX o del XVIII. Ahí están las disonancias. ¡Gracias! 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 Este hermosísimo dueto es apenas una muy pálida señal de lo que será el ensamble vocal femenino del acto tercero. ¡Gracias! 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 El tema del Caballero de la Rosa. y empezará este diálogo más coloquial y profundamente snob de parte de Sofía. ¡Gracias! 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 Vamos a pasar al siguiente track, la entrada del pretendiente. La música es completamente distinta. El tema de ojos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escuchen, aquí está el valsecito. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Gracias! 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 Advertan cómo ha cambiado el tono, la confidencia. Por supuesto, los sirvientes de Ox se conducen como su patrón. Ese pequeño interludio con los sirvientes de Ox persiguiendo a los sirvientes de Faninal ha permitido que se queden a solas, con lo cual ellos pueden confiarse los sentimientos. ¡Gracias! 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 Aquí por ejemplo estamos escuchando otra vez un tempo de vals que es recurrente en la partitura, aunque como les decía yo la semana antepasada, los valses son completamente anacrónicos porque en el siglo XVIII en que se ubica la acción no se ejecutaban valses en Viena. Vamos a pasar al track siguiente en que son descubiertos por los intrigantes ante los demás en su idilio. ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y free klein! ¡Die Freundin, Spreule! ¡Die Freundin, die Freundin! ¡Suscríbete! ¡Garям! ¡Music печ Congress!! ¡Suscríbete! ¡ fram, egg tuj en los! ¡Die Freundin, Baby del 것을ztere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí Octavien! Se agencian los servicios de Anina y Balzacchi, los intrigantes italianos. Vamos a pasar al siguiente track, por favor. ¡Aquí Octavien! Se agencian los servicios de Anina y Balzacchi, los intrigantes italianos. Sígueme un poquito, por favor, René. ¡Aquí Octavien! 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 ¡Algo! ¡Aquí Octavien! ¡Aquí Octavien! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como habrán podido ustedes advertir con los dos actos que llevamos repasados, el primero hace 15 días y ahora el segundo, tenemos todas las circunstancias dramáticas contrastantes de una manera muy rica, ya puesta sobre la mesa, ya puesta sobre el escenario para hablar con un poco más de aproximación. Por un lado, por un lado, nuestra princesa, no ha aparecido en el segundo, no tendría nada que estar haciendo ahí, que fue quien decidió recomendar a Can Can, a Octavian, como Caballero de la Rosa a Ox of Lergenau. Y entonces, como buen texto, como buen texto, bien hecho, como cualquier obra de Hoffman, podemos preguntarnos por qué lo hizo, por qué ella pudiendo recomendar a cualquier joven noble decidió recomendar a Octavian. No podemos dar una respuesta a la princesa, pero más bien podemos aproximarnos a las razones psicológicas de la princesa Mariscala. Por una parte, ella está muy divertida con el ingenio que desplegó en el acto primero Octavian, disfrazándose de mucama y haciendo creer al varón Ox of Lergenau, pues que es una jovencita. Y como no se deja toquetear demasiado por el varón Ox of Lergenau, él no alcanza a percatarse de que tiene ciertos atributos que difícilmente podríamos hallar en una jovencita. Entonces, eso despierta una cierta malicia en la princesa Mariscala. Recordarán ustedes que en el acto primero incluso presentó a Octavian ante el varón Ox of Lergenau con un retrato que ella tiene, el retrato de su amante. Y con esto, el varón Ox of Lergenau ha reparado en el asombroso parecido entre Mariandel y Octavian, tan asombroso como que son la misma persona. Digamos, es un juego de simulacros galantes, podríamos decirlo por ahí. Pero hay algo más y eso me parece mucho más profundo, que es que ella está ávida de saber, la princesa Mariscala, hasta cuándo y hasta dónde va a llegar su relación con Octavian. La índole efímera de esa relación es extraordinariamente dolorosa para la Mariscala, a priori. Y me parece que ella precipita las cosas, corre un riesgo, hace una apuesta a sabiendas de que puede perderla. Pero lo hace porque quizá hoy sea más fuerte que mañana, ella hoy esté más entera, tenga mayor entereza, porque está totalmente consciente de que tendrá que dejar ir a Octavian y que él, aunque la quiera, la va a dejar porque se enamorará de otra. Eso no significa que la princesa Mariscala no vaya a significar muchísimo para Octavian el resto de su vida, como frecuentemente ocurre con un primer enamoramiento o por lo menos con una primera intimidad recurrente. Pero simplemente por diferencias de edades y por la condición de la princesa Mariscala como mujer casada, como esposa del Mariscal de Campo, que nunca lo vemos, es evidente que el idilio habrá de concluir antes o después. Entonces, ella juega su carta en el momento en que propone que sea Octavian quien es el caballero de la rosa. Por supuesto, lo que ha ocurrido en el acto segundo es que se enamoró Octavian de Sofía y ella de él, lo cual no es más que lógico. Es decir, son dos jóvenes, ambos atractivos. Él cumple con los requisitos de encumbramiento social que pueden resultar apetecibles a Herfon Faninal y desde luego por la educación recibida a la propia Sofía. No es en forma alguna de menor rango frente al varón Oxa of Lergena, pero además es un hombre galante y es un jovencito galante y bien educado, con buenos modales, cosa que desde luego el pretendiente Oxa of Lergena no tiene. Cuando Octavian se ha agenciado los servicios de Anina y Balzacchi, lo ha hecho justamente después de decir a Sofía en vísperas de marcharse de la casa de Herfon Faninal que pronto ella sabrá de él, porque él decide citar al varón fingiéndose Mariándel y llamará a Herfon Faninal y a Sofía para que atestiguen cuál es la conducta de Oxa of Lergena. Oxa of Lergena además ha cometido un error táctico terrible, a los intrigantes no les pagó. Entonces, no solamente ellos tienen ya la lealtad por interés y quizá también por simpatía con Octavian, sino que quieren vengarse, no solamente dejan de servir al varón, sino si pueden echarle a perder algo, lo harán, se la van a cobrar de alguna manera. Y entonces lo que ocurre es que nos encontramos en el acto tercero, en una posada en los suburbios vieneses, en las afueras de Viena, no un antro de mala muerte, simplemente una posada que tiene por supuesto servicio de restauración, es decir, dan de comer, pero además tiene salones privados con alcoba, se puede pasar la noche ahí. Antes de que llegue Oxa of Lergena, han dispuesto Octavian, Anina, Valzacchi y una serie de comparsas añadidos, todas las jugarretas que le harán a Ox, desde ponerlo nervioso con cuadros que en un momento dado en la penumbra se muevan y rebelen a una persona viva y se vuelvan a cerrar como si estuviera siendo acosado, hasta cosa absolutamente imprevista por parte de Oxa of Lergena, que llegue una turba de niños llamando papá al varón Oxa of Lergena. Pero todo esto nos lleva a que en el acto primero, con esta ligereza contrastante con la profunda melancolía y la profunda reflexión de la princesa Mariscala y el ímpetu juvenil y despreocupado de Octavian, hemos estado jugando con la comedia y con la hondura de las emociones humanas. Y en el acto segundo, nuevamente, la ligereza expresada ante todo por la patanería de Oxa of Lergena, es decir, es una caricatura de un pésimo pretendiente y también von Fanningal es una caricatura de un hombre pretencioso que a toda costa está dispuesto a soportar las indignidades a cambio de encumbrarse, es un trepador social, nos queda clarísimo eso, lo cual hace que carezca de dignidad, pero tiene por lo menos el afán de colocar a su hija en mejor posición de la que ya tiene, es decir, si ya es rico, bueno, ahora que sea noble. Es decir, al menos tiene la explicación, si no justificación, de querer aún un mejor destino para su hija. Confunde, por supuesto, las cosas, no se da cuenta que el destino con el varón Oxa of Lergena sería una catástrofe. Digamos, el tono de comedia en el acto segundo ha estado básicamente en la caricaturización de Lergena y de Fanningal, obviamente el séquito de sirvientes, porque Octavian y Sophie se han tomado las cosas muy en serio, pero claro, es un enamoramiento ingenuo, pero no por ingenuo, es menos veraz. Ahora, ¿qué ocurre en el acto tercero? En el acto tercero esto se convierte en una farsa, esto pierde cualquier tipo de asidero y ocurre como pasa en el acto tercero de las bodas de Fígaro, que de repente la comedia y el dolor da paso a algo completamente inverosímil, que es una escena casi de Bodeville, cuando Fígaro dice en el acto tercero que no se casará con la mujer vieja que quiere hacerle cumplir un viejo contrato, ella le había prestado dinero y si no se lo devolvía, él se tenía que casar con ella y dice, bueno, déjenme buscar a mis parientes para ver si me dan permiso y en las averiguaciones resulta que Fígaro es hijo de la mujer que quería desposarlo y además del hombre que se ha querido vengar de Fígaro, de Don Barton, entonces aquello resulta completamente inesperado, es un giro inverosímil, pero precisamente por inverosímil aligera aún más la acción y el asunto no es de mera sonrisa, sino absolutamente de carcajada. Y lo que pasa con el acto tercero, siguiendo del cabello de la rosa, siguiendo con el modelo dramatúrgico de las bodas de Fígaro, es muy parecido, es decir, la densidad que ha alcanzado la trama, siempre con la sonrisa, siempre con los elementos de ligereza, los del acto primero y los del acto segundo, pero con la hondura y sinceridad de los sentimientos, los de Octavian y la mariscala en el acto primero, los de la mariscala en su soliloquio reflexiva, mirándose al espejo y después el enamoramiento de Sofí y Octavian, hace que en la primera parte del acto tercero nos encontremos en el terreno de lo fársico, donde cualquier cosa puede suceder y eso nos lo vamos a creer en términos dramatúrgicos, porque la circunstancia es francamente ridícula. Por supuesto llega Ox después de que Octavian ha dispuesto todo con prodigalidad y con generosidad, tiene al posadero, a Nina, a Balzacchi y a todo el séquito de camareros de la posada a su favor, los tiene comprados, pagados a su servicio, llega Ox y lo primero que va a ocurrir es que Mariandel, ya está disfrazado Octavian de Mariandel, no quiere tomar vino, con lo cual Ox empieza a sentirse un poquito desconcertado, porque él contaba con que el alcohol le ayudara a vencer ciertas reticencias pudorosas que pudiera tener la sirvientita. Y entonces resulta que cuando escucha música, Mariandel se pone sentimental y se echa a llorar y entonces Ox no sabe cómo consolarla. Está agenciado también por parte del posadero que en el tumulto que va a seguir al escarceo erótico de Ox con la supuesta Mariandel, llegue un comisario de policía, porque efectivamente irrumpe una turba infantil y a Nina, la intrigante italiana, se hace pasar ante la compañía como la mujer abandonada de Ox, que le pide que por favor regrese a la casa y le dé comer a todos sus hijos, que son como 15, que todos le están gritando papá, papá y él no sabe qué está sucediendo. Esto se complica enormemente con la llegada de la policía, que además Mariandel está tratando de disfrazar de una manera tal, que no reconozcan de momento que es el conde Octavian Rofrano, sino más bien que ponga en un predicamento a Ox por estar seduciendo a una jovencita, es decir, por una conducta licenciosa, abusando de la buena fe de una jovencita supuestamente ingenua. Para entonces Octavian ha mandado traer, ha enviado una noticia a Faninal, quien llegará con Sofí y lo que sucede es lo siguiente, entra el comisario, dice, alto, que no se mueva nadie, ¿qué está pasando ahí? ¿quién pedía gritos a gritos ayuda? ¿quién ha organizado el escándalo? El varón, Ox, con esta displicencia, dice, ahora ya todo está en orden, estoy muy complacido con usted, siempre he sabido que en Viena todo funciona como un reloj, es decir, piensa que vienen a salvarlo a él. Y le dice al comisario, aleje a esta chusma de mi vista, quisiera cenar en paz. A lo que el comisario responde, ¿quién es el señor? ¿Quién nos ha dado permiso? ¿sois acaso el posadero? Tenga la bondad de esperar aquí y esperar a que yo lo interrogue. Y entonces empieza el interrogatorio con el posadero y un poco más adelante dice, el comisario, ¿quién es esta jovencita? Refiriéndose a Mariandel. Y dice el varón, ¿esa? Nadie, ella está bajo mi protección. Que esa es una cita prácticamente de Don Giovanni, en que Don Giovanni dice constantemente que va a tener bajo su protección alguna damisela. Me parece, dice el comisario, que es usted quien dentro de poco va a necesitar protección. ¿Quién es esa criatura y qué está haciendo aquí? Quiero pensar que no es usted un libertino ni un seductor de jovencita, sería muy grave para usted. ¿Qué relación tiene usted con la señorita? Quiero una respuesta. Y Ox dice, no es mi intención engañarle. Aquí comete un error garrafal. Fíjense lo que responde. No es mi intención engañarle. Se trata de la señorita Faninal, Sofía Ana Bárbara. Es la hija legítima del honorable señor von Faninal, residente en la corte con su propio palacio. Y en ese momento entra Faninal. Y entonces reprocha a su señor yerno el mal aspecto que tiene. Se presenta como el señor Faninal y por supuesto no reconoce a Mariandel como si fuera su hija. Y en ese momento llama a su hija y entra Sofía para encontrar al prometido que le está insistiendo el padre. Que se posee en una escena con Mariandel. Con lo cual, von Faninal, ¿qué creen que dice? El que dirán, ¿no? Una y otra vez, ya lo han visto. Toda Viena, por todos los tugurios, de boca en boca, la prensa negra. Qué mal me siento, pide un sillón. Y entonces, el varón dice, bueno, yo pago y me marcho. Y dice el comisario, no, no, usted se equivoca, todavía tengo algunas preguntas para usted. Y entonces Octavian dice, señor comisario, yo quisiera decirle algo, pero el varón no tiene que enterarse. Y entonces lleva aparte al comisario, de tal manera que se presenta ante el comisario como quien es el conde Octavian Rofrano. Pero en ese momento, llamada por los intrigantes, hace su aparición la princesa Mariscala, Marí Teres von Werdenberg. Con lo cual, el varón todavía dice, qué afortunado soy, no merezco tanta bondad que mi prima venga a rescatarme. Y Octavian dice, Marí Teres, ¿qué haces aquí? El varón, aprecio la presencia de vuestra alteza aquí como una señal de especial consideración hacia mi persona. No pierde la ocasión de mostrar su soberbia. Señor comisario, dice el varón, como usted puede ver, la mismísima princesa se ha dignado a venir. Supongo que sabréis lo que debéis hacer. El comisario, estupefacto ante la llegada de la princesa, porque es una de las aristócratas más connotadas de Viena, dice, Alteza, vuestras órdenes, soy el subcomisario encargado de este suburbio. Y ella dice, no nos conocemos, tengo la impresión de que usted fue el valeroso ordenanza que sirvió con el señor Mariscal. Y dice, a las órdenes de su alteza, dice el comisario. Y entonces, cuando aparece, cuando habla Sofí nuevamente, quiere decirle al varón Ox que el compromiso, por acuerdo con su padre, ha quedado roto. Pero el varón dice, no me interrumpas, le dice a Sofí. Y entonces, la princesa Mariscala se encuentra ahí con Octavian y con Sofí. Y está el varón Ox. La escena no puede ser más profunda. Ahora, olvídense de la farsa, ya no hay farsa, olvídense de la comedia. Lo que queda es un drama de una hondura extraordinaria, todavía con algunos pequeños guiños de humor. Por ejemplo, dice la Mariscala al varón Ox Auflergenau, que lo que debería hacer él es retirarse. Retirarse, dice, el varón todavía, cuando se da cuenta que ahí está Octavian y que Octavian se ha hecho pasar por Mariandel, todavía dice Ox Auflergenau, estoy dispuesto a perdonar todo lo ocurrido y a olvidar. Y dice la Mariscala, deje esto en paz y desaparezca cuanto antes. Y dice una frase que es absolutamente esencial para lo que sigue a continuación. Le dice al comisario, ya ve, señor comisario, no era más que una farsa, solo eso. Nada más que quien escucha esto es Sofí, entonces para ella resulta que es también una farsa, el amor de Octavian. Dice Sofí, así que todo era una farsa y nada más. El varón dice, no quiero marcharme. Y entonces, cuando se percata el varón de la identidad de Octavian, dice, es él. Entonces cae en la cuenta de que quien estaba en la alcoba de la princesa Mariscala. Dice, estoy harto de ver esa cara, mis ojos no tienen culpa. Era un hombre. Y la Mariscala dice, no ha sido más que una mascarada vienesa. De haber sido auténtica no hubiera nunca consentido que vos hubieseis llegado a seducir a mi Mariandel. Maldita sea, dice él, no salgo de mi asombro, el mariscal, no se dice ausente, Octavian, Mariandel, la Mariscala, Octavian. Ahora mismo no sé qué pensar de todo este embrollo. Y le dice la princesa Mariscala, estoy equivocada al suponer que sois un caballero, entonces olvidaros absolutamente de todo. Solo espero eso de vos. Y por única, única ocasión en toda la ópera, el varón Ox Auflergenau se conduce correctamente. Se inclina con un ademán mundano y dice, tanta delicadeza, me encanta. Los Lergenau nunca hemos sido unos aguafiestas. Encuentro delicioso este embrollo, aunque tengo que reconocer que ahora mismo necesito de vuestra protección. Lo que tenéis que hacer es retiraros en silencio. ¿Acaso no sabéis daros cuenta cuando algo ha terminado? Y entonces él se marcha. Y entonces, todavía gritan los niños, papá, 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 persiguiéndolo hasta su casa, por supuesto. Y pasamos a la escena, a la penúltima escena. Marí Teres, esto no estaba previsto, estoy confundido. Tal vez deseáis que yo, yo no debería a la señorita, el padre, y le dice la mariscala. Está ahí Sofí, está Octavian, está Marí Teres. Ella, la princesa, dice, ve y haz lo que te pide el corazón. Y Sofí dice, yo no existo para él. Octavian decía, Marí Teres, yo no sabía, ve y cortéjala. Yo te juro que está bien, le dice ella. Él todavía le dice, tiene 17 años, ella tiene poco más de 40, no se les olvide. No comprendo qué te pasa por la cabeza, dice Octavian a ella. Ella dice, eres un hombre al fin y al cabo, ve con ella. Como ordenes. Sofí piensa que sigue siendo parte de una burla, y entonces dice la mariscala, para sí. Hoy, mañana, o quizá pasado mañana, no me lo había dicho a mí misma. Acaso no lo sabía ya, acaso no me había hecho la promesa de asumirlo con serenidad y resignación, hoy, mañana, o quizá pasado mañana. Y Sofí le dice a Octavian, la princesa, te llama, ve con ella. Octavian dice, tengo que decir algo, pero no encuentro palabras. Y la mariscala, para sí, dice, pobre, está tan confundido que no puede ni moverse. Y le pregunta la mariscala a Sofí, ¿tan pronto te has enamorado de él? Y Sofí dice, no entiendo la pregunta de vuestra Alteza. Y la mariscala dice, la palidez de vuestro rostro me ha dado la respuesta. Y Sofí dice, no es de extrañar que yo esté tan pálida, Alteza, he tenido un gran disgusto con mi padre, eso por no hablar de mi legítimo enojo, con ese escandaloso comportamiento del señor varón, a vuestra Alteza estaré eternamente agradecida por vuestra ayuda y solicitud. Y la interrumpe la mariscala, no hablemos tanto. Yo conozco el mejor remedio para el mal que aqueja a vuestro padre. Voy a entrar ahí y le voy a invitar a que nos acompañe a mí, a vos y al conde Octavian, a subirnos en mi carruaje para marcharnos todos juntos. ¿No creéis que esto le complacerá y le alegrará? Contesta Sofí, vuestra Alteza es la bondad en persona. Y este es el rasgo más hermoso. Y para vuestra pálidez, le dice la mariscala a Sofí, quizá mi primo tenga algún buen remedio. Octavian, turbado, dice, Marí Terés, qué buena eres. No sé Marí Terés, no sé Marí Terés, y dice ella, tampoco yo lo sé, no sé nada. Y en ese momento comienza el más logrado pasaje de voces femeninas de la historia de la ópera. El terceto de Sofí, la mariscala y Octavian. Cuando termina el terceto, en que cada uno está expresando sus emociones, la mariscala con una elegancia inusitada, digna por supuesto de su rango, de su educación, se retira y entonces se convierte en un ingenuo dueto de amor entre Sofí y Octavian. Vamos a destinar nuestra última media hora a los fragmentos correspondientes a este hermosísimo acto. Ponemos por favor, René, si es tan amable, el track 10. Un sentido dramático. Un sentido dramático. Vamos a ver ahora la conducta de Mari Andel con El Barón. Siguiente track, por favor. 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 Vamos a pasar el siguiente track, por favor. Ya se puso a lloriquear esta. Siguiente track, por favor. 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 solas los jóvenes. La melodía sobre la que trabaja Strauss, el dueto entre Sofía y Octavian, proviene de una canción de Schubert. Y ahí en el dueto podrán ustedes advertir nuevamente las pequeñas disonancias como pequeños adornos que nos recuerdan la contemporaneidad de la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pierdan de vista el pañuelo que trae Sofía en su mano derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 pero no debe olvidarse en los que esto era una comedia y entonces Hoffman, Stanley y Strauss conciben un final en torno a un objeto tan trivial como el pañuelo que inadvertidamente deja caer Sofía por su embeleso con Octavian. Y van a ver cómo se da un tratamiento musical a la recogida del pañuelo que nos recuerda que El Caballero de la Rosa es una comedia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!